Soledad No me pidas que te bese Y hay alguien que está esperando Que de una vez yo te deje Te he llevado tanto tiempo Boca a boca, mano a mano Que creo que va siendo hora Soledad Que me aleje de tu lado Soledad, soledad mía, mi soledad 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 De mi alcoba, polvo y muerte Soledad, soledad, soledad Y que me pierda Y vuelva así de repente Tú sabes que yo te quiero Y no te voy a olvidar Sabes bien que soy sincero Y que puedes esperar Mientras tanto aquí te dejo En este rincón tu suerte Soledad, mi a esta noche No me pidas que te bese No me pidas que te bese No me pidas mi soledad No me pidas que te bese No me pidas que te bese Soledad, soledad mía, mi soledad 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 ¡Gracias!